bueno con esta temperatura tan alta ya estamos llegando al final de la rutina hoy jueves 25 de enero de 24 estamos desde el parque venezuela totalmente solo solo nosotros aquí con este fuerte calor pero pues siempre haciendo el ejercicio para motivarte porque nos beneficiamos nosotros de nuestra salud hemos mejorado nuestra azúcar en la sangre ya tenemos controlada a través de los ejercicios de hermar las bebidas azucaradas carbohidratos grasas y obviamente eso nos ha ayudado mucho los últimos dos años y medio y lo hacemos también no solamente para beneficio personal sino para beneficio del colectivo de ustedes que se animan cuando ven los vídeos que mostramos todos los días haciendo los ejercicios estamos culminando la rutina del día de hoy 25 con esta temperatura tan alta y nosotros invitándote para que vayas a los parques o vengas a los parques toma esa decisión camina trota monta en bicicleta si puede ir a la piscina piscinea pero si por aquí hay razón porque te da pena porque te da pereza hacer los ejercicios en campo abierto pues lo puedes hacer en el calor de tu hogar payasito flexiones abdominales cualquier tipo de ejercicio que podamos hacer si tienes estática de este ejercicio que estamos haciendo en este momento hay que hacer los ejercicios para mejorar nuestro control de salud es una obligación de nosotros mismos de la responsabilidad con nuestro cuerpo para que tengamos los últimos días de nuestras vidas un poco más saludable en la mañana mediodía en la tarde en la noche cuando tengamos tiempo hagamos ejercicios bueno hemos concluido nuestra rutina de hoy nos vemos mañana viernes 26 de enero con más ejercicios para todo el mundo desde aquí desde esta montaña mágica de silo de cali colombia 25 de enero de 24